dentro de dragon ball es un juego que me gusta porque es muy competitivo y tienes que reventar a los demás antes de que ellos te revienten a ti tienes que tener cuidado tienes que pensar rápido y con estrategia para que todo salga bien y te den niveles y puntos ese es el objetivo quedar en primer lugar amigos bueno si no se puede en primer lugar por lo menos en los tres primeros lugares ya había jugado anteriormente y quede en segundo lugar si no me equivoco pero vamos a intentar quedar esta vez en primer lugar vamos a sobrepasar nuestro récord para pues obtener más puntos y después comprar cositas por ahí cosas curadas esto está a punto de comenzar amigos lo que hay que hacer es reventar las cajas o las pajas negras con ojos y conseguir esas botas de velocidad y más bombas para hacer mayor daño y derribar a nuestros enemigos fácilmente ok a esto es el objetivo ok entonces hay que estar preparado ya va a comenzar nos va a ir muy bien tengo el presentimiento y por cierto aquí está jugando mi brother neo geo o sea que si él gana yo puedo crear en segundo lugar también ok vamos a empezar hay que tener en cuenta que las bombas se explotan como en cruz y pues no pasa nada si estamos acá cerquita quien está abajo no lo vi no no lo vi oh está el do bueno todo bien todo bien hasta ahora que rayos me explotado muy rápido por estar viendo a la bajo bueno que les puedo decir chicos no pasamos Al siguiente nivel Pero Lo vamos a intentar mañana ¿Ok? ¿Va? Díganme en los comentarios ¿Qué creen que pasó? Sí, ya sé Pasó que me acerqué A la bomba que estaba a punto De estallar Y ¡Pum! Me hizo picadillo Bueno chicos, ¿Qué les puedo decir? Creo que ya tengo el migate Si están jugando este juego, pues Agréganme chicos En qué consiste el juego En hacer task Para que te pongas bien fuerte Con los ítems que te dan Por ejemplo, yo ya hice la del migate Entonces voy a ponerle Se ver Ya había hecho una Task Migate no Goku La del migate Nogokui Pero No sé Tal vez mi hermano Me movió la pieza O No sé Al rato Lo voy a preguntar Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Si les gustaría Más gameplays O cosas así Relacionadas con server Wodbo O algo así Díganme en los comentarios Que les gustaría ver Y pues Cuídense Bye Chao Abol No sé No sé No sé Ya No sé No sé